Mensaje diario recibido el 12 de julio de 2016 en la ciudad de Dornes, Fejeira do Zezere, Santarém, Portugal transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón Los dos testigos finales y el amor al error Llegará un día, no tan lejano que el Señor por medio de sus santos ángeles enviará a los dos últimos testigos al tribunal del mundo para que declaren ante la humanidad toda la verdad que muy pocos conocían El Espíritu Santo de Dios los inspirará para hablar una a una las palabras y para que los incrédulos vestidos con gorros colorados no nieguen más la verdad Y el universo que es santo sabe que la hora final de los dos testigos llegará después de que por divina inspiración hayan declarado sobre la venida cercana del Redentor En esa hora, los dos últimos testigos sabrán que estarán cumpliendo con la profecía y les tocará dar la vida para desenmascarar a los que adoctrinaron la creencia de un Dios materialista En este momento y antes de que los dos testigos sean puestos en la plaza principal por las manos de los de guantes rojos y ante la multitud para ser juzgados injustamente El ángel del Señor hará un gran estruendo de oriente a occidente y una cósmica luz como miles de cintas doradas volando en el viento marcará la señal definitiva de que el último juicio de la humanidad se ha instalado en la tierra El ángel que podrá ser visto solamente por los puros de corazón pedirá que los fuertes impetuosos vientos del Atlántico desarmen los fuertes de arena que los de gorro rojos construyeron a través de su propia idolatría Nadie podrá negar que después de que hayan condenado a los dos últimos testigos de Cristo la humanidad se purificará Por eso antes de que la sangre mártir de los dos testigos sea derramada como en mil cálices profanos otra señal del universo llegará y la verdad saldrá a la luz porque nadie podrá ocultarse ante sus semejantes El Señor dará conocimiento y entendimiento a los puros de corazón para que también revelen las ocultas acciones de los de guante rojos En esta hora la humanidad tomará conciencia de su engaño milenario y en ese momento el juicio final y desconocido comienzará Hasta la última hora los dos testigos silenciados por el divino espíritu estarán en profunda oración y con su entrega que cumplirá la profecía final de Juan el apóstol ellos salvarán a miles de condenados espiritualmente Se oirá el llanto de las mismas mujeres de la antigua Jerusalén cuando los de guantes rojos hayan declarado la muerte para ellos En esa hora un poderoso espíritu fugaz más brillante que el sol y que todas las estrellas descenderá sobre los dos testigos que estarán encadenados por haber hablado la pura verdad y muchos podrán abrir sus ojos y despertarán por la intensa y crística luz que los iluminará La humanidad proclamará la muerte para los dos últimos testigos de Cristo los de su iglesia celestial y no terrenal y ese acontecimiento será televisado y comunicado Miles de burlas que serán causa de ofensa contra los dos testigos se convertirán enseguida como en una plaga de miles de langostas y en ese momento el cielo que antes era brillante se oscurecerá Los que no eran sordos lo serán Los que blasfemaron quedarán mudos y un silencio inexplicable generado por el soplo de la trompeta del segundo ángel dejará a la tierra entera hipnotizada Será en esa hora y en ese momento que las naciones tomarán conciencia de todo lo que le fallaron a Dios Así se constituirá el nuevo tiempo después de que todo haya pasado En el último minuto de vida los dos testigos pedirán perdón a Dios por sus semejantes así como Cristo lo enseñó Será de esa forma que los dos testigos enseñarán con su ejemplo el amor que ama todo error Como fue como fue en el monte Calvario los de guantes rojos tomarán conciencia de su maldad y de sus corazones cerrados a la verdad del universo Hijos los dos testigos ya están en camino de ese momento y en camino de cumplir la sagrada escritura Mientras haya tiempo arrepiéntanse y pidan a Dios su misericordia para que los más sordos y ciegos de espíritu se puedan salvar Hoy les revelo el libro del Apocalipsis porque ya están preparados para comprenderlo Les agradezco por acompañarme Ahora por los dos testigos vuestra Madre María Rosa de la Paz La Paz